Y ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Y ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar Ey mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Y ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo